¡Suscríbete! 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 En el junio se va a bajar el jinete, va cruzando las piernas y como Montenegro, se le va a bajar de los ojos en lo cual el viollo. Aleman se encrovinciando, cuando caiga el cabezal hay que quedar por el centro, hay que quedar por el centro de todos mis señores. Aleman se curan, aren del caballo, inseguran el cabezal viciar, los fuentes se bajan el jinete, está flotando. ¡Gracias por ver el video!